hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos yo sé que van a decir hermano ya llegas bastante tarde ya sabemos todo y si tienes razón estoy muy de acuerdo con esto sin embargo no es que el hecho de que yo me haya querido quedar no me haya querido quedar atrás simple y sencillamente que hay cositas que si bien en la vida personal no me han dado el tiempo necesario para estar al pendiente y poder estar trayendo vídeos constantes si quiero hacer hincapié en las cositas que se vienen porque detrás de todo esto hay cosas que son interesantes e importantes de platicar principalmente sobre todo porque nos hablan sobre este diario este diario en el cual se nos van a pedir realizar actividades a lo mejor no sé si diarias actividades semanales a lo mejor actividades mensuales o a lo mejor no sé yo creo que si hasta mensuales tomando en cuenta que al menos en mi opinión albion online se va a convertir o se está convirtiendo o está en esa transición a jugadores de celular jugadores de móvil en los cuales pues bueno hay una gran gran pero gran cantidad de adivinen que pues si de personas que deciden y les gusta gastar mucho dinero y creo que esto ya no es novedad es algo que ya sabemos no sólo porque jj lo diga sino porque también hay muchos otros youtubers de albion online que también están conscientes de esta situación no sin embargo si creo que viene a darle un refresh al juego en el cual pues bueno nos va a incentivar a estar más al pendiente satén estar más viciados en el juego sobre todo y pues bueno en pocas palabras a relativamente entre comillas tener una nueva o una buena experiencia de calidad de vida dentro del juego sino que híjole hay cositas buenas cositas no tanto que pues ya estamos viendo en el vídeo y híjole ahí les va lo que yo opino muy bien comenzando con el tema de los diarios o mejor dicho el diario sí creo que va a haber una separación entre las personas que tienen premium y las que no al principio podrá notarse o al menos lo que aparentemente estamos viendo no va a ser así sin embargo en mi opinión si tiene hoy tiene que haber una diferencia entre los que sí tienen premium y los que no y no lo digo de una forma despectiva en el que yo diga pues que se frieguen o que se jodan los que no tienen no simple y sencillamente que al final del día lo que va a buscar sandbox como dueña de este juego es generar riqueza para ellos no sólo en cuestión que tengas más obtengan más afluencia de jugadores sino que van a tratar de que primero te enganches y que posteriormente decidas pues comprar el premium que al final del día cada vez va a tener como más importancia y va a tener más diferencia o mejor sí diferencia contar las personas que no juegan con premium cabe mencionar que obviamente se puede jugar bastante bien y se pueda divertir uno se puede divertirse hacer bastante economía sin premium sin embargo pues ellos quieren hacer aún más marcada esta situación entonces por ahí se nos dijo que vamos a tener en este tema de las skins del diario bueno no las esquinas vamos a tener diferentes actividades en las cuales pues se nos va a ver recompensadas ciertas cosas como por ejemplo tomos de fama a lo mejor bolsitas de plata este no sé a lo mejor alguna arma algún no sé algún equipamiento y obviamente con la finalidad ya después de que vayamos subiendo ciertos niveles se nos van a ir desbloqueando estas skins que ya hemos visto en los vídeos no híjole sí creo que las recompensas se van a ver trazadas de la siguiente manera en primera a lo mejor actividades diarias en segunda actividades semanales y probablemente actividades mensuales tomando en cuenta que se le va a hacer hincapié también a las personas que van comenzando en el juego porque al final del día lo que ellos buscan es acaparar una mayor cantidad de personas que conozcan albion que lo prueben y que se queden y posteriormente para las personas que ya tienen mucho tiempo pues al final del día todos aquellos que somos fieles en albion online pues también debemos tener ciertas recompensas y a lo mejor ahí es donde entra el tema de las personas que tienen premium y las personas que no obviamente a ver skins bastante skins perdón bastante chulas se vienen cositas muy interesantes que créanme que yo me voy a viciar un buen rato pero sobre todo porque examinando una foto en específico me di cuenta de que por ahí por ahí por ahí se pudo ver en mi parecer híjole una casa diferente una casa de de isla diferente espero que llegue un skin para el señor mamut muchas más skins y lo que me sacó mucho de onda y la verdad es que lo que sí me sorprendió fue que ahora las armas también van a tener skins entonces siento que esto se está transversando no sé como estilo un juego de móvil este un juego de fortnite se me figura este también tiene tintes a league of legends y no sé siento que están agarrando ideas de diferentes juegos y las están conglomerando en alguien online entonces híjole va a haber diferentes comienzo lo dije ramos de recolección economía pv y conocer el mundo de albion así que tengan por seguro que va a haber muchos vídeos del cómo hacer economía y muchas cositas más que podamos ver en en posteriores semanas porque esto ya se viene no también se nos habló sobre el tema de las islas estas islas déjame decirte que también estoy yo sospechando no es algo que se ha confirmado ni nada simplemente es una especulación mía que pues bueno era más que obvio que al momento en el que ellos decidieran darle esta nueva apariencia a las islas del gremio o mejor dicho las islas personales también tenían que hacerlo con las islas gremiales sin embargo al final del día están dando esta característica en la que te dicen ok basta en cada gremio va a tener la posibilidad de tener una isla gremial en cada ciudad y cada ciudad pues bueno va a tener este este ambientación del bioma en el que se encuentra y demás no con el objetivo pues obviamente también de sacar un poco de plata del juego porque no solamente las personas que son o los personas que tienen o son líderes de gremio o las personas que estén en un gremio no solamente ellos van a querer tener estas islas sino también las personas que juegan en solitario y se los digo porque yo tengo una isla de gremio en en dead for como ustedes lo han visto una isla de gremio en donde brit watch este donde más creo que nada más y obviamente con esto pues voy a querer tener una isla gremial en cada ciudad lo que sí creo es que van a aumentar a lo mejor no me crean pero tal vez aumente el costo de las islas el llevarlas al nivel máximo a lo mejor ya va a tener un costo más elevado así que vayan tomando sus precauciones no sé a este es de tomar en cuenta y también algo muy importante que dijeron y que es casi un bueno no es un no es casi es un hecho es este tema de el embotellarse dobleves para mí es simple y sencillamente una estrategia bastante acertada por parte de alguien en la que te dice ok te voy a dejar que aumentes un cuanto yo que sea un 15 por ciento más en que este super mega mamado más para ganarle a lo al oponente sin embargo vas a tener a lo mejor ya un 30 por ciento de que tu equipamiento se vaya al carajo en el momento en el que se acaben los 30 minutos o en el decir en el momento que decides desembotellarte que simple y sencillamente quitarte la armadura hay gente que luego esté por ahí dice tómate una poción de gigantismo y en joda retírate todo y pues no se te rompe no son como especulaciones o mitos que dentro del juego sin embargo obviamente el trasfondo es sacar plata de donde sea y que las personas cada vez sean más o menos ricas dentro del juego y tratar de sacar esta pues plata de acá no no sé cómo vaya a ponerse el premium espero que no vaya a subir mucho así que si en estos días puedes ver o puedes o tienes la accesibilidad de comprar tu premium al menos para uno o dos meses hazlo porque a lo mejor es que en cuanto salga esta actualización no sabemos qué más vaya a llegar se pueda disparar no este también nos hablaron sobre este el tema de los caminos abaloneanos híjole en mi opinión considero que está bien el hecho de que digan le voy a quitar el porcentaje de fama a los mobs o en este caso pues sí a todos los mobs que encontramos en caminos abaloneanos y a cambio te voy a aumentar el porcentaje de loot en cada vez que abras un un cofrecito también se nos dijo que van a aumentar la cantidad de spawneo de estos lugares donde se puede conseguir loot obviamente también sacrificando el tema de los nodos o el tema del gathering dentro de caminos abaloneanos y también se nos dijo que este ahora si queremos entrar desde zona negra a un camino abaloneano este de tierra alto vamos a tener que adentrarnos muy al fondo de zona negra se va a separar en cierta manera y caminos abaloneanos en zona amarilla zona azul de un lado y zona roja tal vez cambie un poco más de ahí a lo mejor ya estamos hablando de mapas tier 6 este en adelante zona roja a zona negra encontrar conexiones de mapas cada vez más suculentos no yo ahí tengo a lo mejor mis controversias en cuestión de que ok vas a querer hacer como esta división muy marcada en cuestión de caminos de zona amarilla y zona azul y los de zona roja y zona negra también hay algo muy interesante no a lo mejor no sé es mi opinión a lo mejor me estoy equivocando el hecho de que digan bueno esto va a incrementar la cantidad de asaltos en caminos abaloneanos y por consecuencia va a haber más este equipamientos porque obviamente sabemos que muchas personas y yo lo he hecho también me incluyo entre ellas he transportado mercancías de entre caminos abaloneanos para salir de zona negra a zona azul o zona amarilla tal vez simple y sencillamente lo que quieran es que más personas se desvivan en el camino y más ítems se destruyan dentro del juego y por consecuencia menos plata dentro de acá no entonces ahí mi punto de opinión en cuestión de ello lo que también está muy chido eso sí tengo que aplaudirlo es que ya llevaron el rastreo a caminos abaloneanos porque sí estos caminos abaloneanos tal vez o mejor dicho este rastreo tal vez pueda hacerse como entre como siempre lo ha hecho caminos abaloneanos ocho personas a lo mejor rastreo un máximo de ocho personas pero hablan bastante sobre que se enfocaron bastante en las personas que juegan a una escala minúscula como por ejemplo dos tres tal vez cuatro personas y este rastreo en caminos abaloneanos abre la posibilidad si a lo mejor obtener más luz y creo que tal vez sólo sea luz de economía o de plata o así y a lo mejor no sé si vayamos a encontrar algún rastreo de estos que son en mundo abierto como el de yo que sé el del golem el de el de luna sangrienta y demás no entonces no lo sé pero al menos a lo que dejaron ver en principio solamente va a ser rastreo de economía por así decirlo y la verdad es que está bastante chulo el hecho de que lo hayan hecho pero también va a incrementar al principio de todo esto o de esta nueva actualización los ganqueos en zona de caminos abaloneanos entonces tomarlo muy en cuenta porque puede que que pues bueno a final del día pareciera que todo lo que están haciendo es con la finalidad de que las personas que tienen mucho tiempo les pican como esa curiosidad y también el tema de que salga más plata del juego entonces tómenlo pero tómenlo bastante en cuenta como recomendación yo la verdad diría que ahorren bastante porque no sabemos lo que se venga en los posteriores meses híjole yo creo que va a haber bastantes skins creo que ese es el gancho principal sobre todo porque pues a quien no le gusta tener una skin en su personaje una cosita que también debemos hablar es de las nuevas armas de cristal que están muy muy buenas no la masa este bastón pero la que me llamó mucho la atención es esta daga de dos doble daga no por así decirlo a ver vamos a ver cómo te llamas gemelas asesinas así es señor talon esto es albion online o esto es league of legends no sé ustedes qué opinen la verdad es que yo me quedé literal cuando yo vi el vídeo cuando recién salió dije ok en cuanto vi que se abrió este círculo dije por favor dime que en cuanto a este compa aparezca se van a ir todas las dagas hacia él y va a desvivir a todos los mobs que están en esta en esta dungeon por así decirlo o en este campamento y confírmame que esto idea se la adjudicaron por parte de league of legends entonces híjole tengo una gran pero gran expectativa de las así sí 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 como no de cuando lleguen las ballestas de cristal albion online la verdad es que no sé no sé qué rayos vaya a ser estoy muy entusiasmado la verdad es que si me están gustando bastante estas armas de cristal que están sacando conforme van sacando los parches o en este caso las actualizaciones pequeñas del juego entonces está híjole está bastante interesante y ya veremos posteriormente como como trascienden o como con bueno como siguen las cosas dentro de este del juego con estas cosas no y por último y no menos importante que yo creo que es algo muy bueno el tema de la mejora en la interfaz de el mapa del destino porque porque pues híjole el hecho de que podamos hacer un son bastante chulo y también a la este alejarse en la tabla del destino este va a estar bastante bueno no le van a dar ahí como que unos tintes como que una retocada en el color no sé cómo que brille que se vea más actualizado que se vea más chulo y eso está bastante bien porque la verdad es que si es un poco tedioso estar utilizando este tema de el mapa de este del destino en albino lana actualmente este también vamos a tener esta opción en la cual pues vamos a poder hacer un check point por así decirlo un paso de lista para todas las personas que hagan un grupo en el juego como en este caso para el tema de los gremios de que vamos a hacer cta den check point a las personas que ya estén listas para hacer la actividad entonces ahí tienes la opción de que diga sí o digas no y saber también con cuánta gente estamos contando considero que una mejora sería bastante buena es la siguiente en cuanto tú des check point a yes o sí o aceptes esto no importa en el lugar donde tú estés el líder del gremio pueda ver literalmente lo que llevas de que aunque tú estés en el hq en caminos o a lo mejor el hq en zona negra y tú estés en continente royal por así decirlo que tú le des yes y digas ok ya me estoy equipando rápidamente voy a salir de forre sterling portal de forre sterling directo al hq ya voy equipado y de ok dale check point y para ver cómo vas y antes de que cualquier cosa no entonces creo que eso estaría bastante bueno espero que sí así sea y que nos dé pues una mejor experiencia de juego para todos no entonces no sé se vienen cositas interesantes al parecer va a haber un poquito más de charlas y este pues tomarlo bastante en cuenta porque se vienen cositas interesantes que no sé no sé hay cosas que si digo que están chidas y hay otras cosas que digo como que no están tan pero tan tan chidas y que sí creo que deberíamos tener como que otras cositas más puntualmente que llegaran al juego para que poder para poder decir ok esto ya está bastante bueno no sobre todo con el tema de la recolección dentro o más bien el hacer tus islas o la recolección de yo que sé del trigo o el ir a cosechar todo este tema que vemos en cuestión de cocina con las islas yo creo que estaría muy bueno que le acelerarán el tema de que podamos recolectar eso más rápido y también en mi opinión debería de haber un maldito botón que dijera que fuera de dejar todo y tomar todo eso estaría bastante bueno porque hay veces que se ocupa bastante y no es muy tedioso estar ítem por ítem quitándolo del inventario para mandarlo un cofre entonces no sé por ahí se vienen bastantes cositas este es un pequeño podcast dedicado solamente a esta pues a esta actualización y pues nada yo quería platicar de esto con ustedes por ahí estoy ya planeando y traían voy a estar trayendo otros vídeos que hay ya estado ahí híjole ya estado trabajando en este momento estoy sin plata en el juego porque hice una inversión bastante grande y quiero compartirla con ustedes para que también ustedes vean lo que yo hago actualmente con la plata que tengo también por ahí me hice un inventario de la cantidad de todos los ítems que tengo en todas las islas para ver cuánta es la riqueza de mi personaje y estoy bastante sorprendido porque ya llegué casi casi a un billón de se puede decir de plata en físico en cuestión ítems y demás no que si lo vendiese yo creo que llegaría por ahí de los 800 900 millones entonces no sé no sé qué voy a hacer con todo eso que tengo guardado y llegar al momento en el que decida y digo que para mí ya es full hoy es tiempo de sacar todo esto así que ya veremos que se viene entonces pues nada agradecerte nuevamente que hayas estado por acá en este pequeñísimo podcast de 20 minutos este por ahí se vienen también cositas interesantes con la cuestión del gremio y también por ahí de que vamos a tener les voy a hacer una pequeña invitación para que se asocien en una en un puesto de en una cocina en caer león ya depende de ustedes por ahí algunas personitas del gremio me dijeron oye que te pareciera esta situación entonces por ahí asociados y las personas que están interesadas les traería un vídeo más adelante entonces pues nada agradecerles como siempre el apoyo al que estén por acá y nada yo soy jota jota y nos vemos en un siguiente suculento y mamalón vídeo chao chao